Ya tenemos en la línea al licenciado Armando López Campa, el ex coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Por qué lo estamos buscando? Pues nada más déjeme que le cuente. Hoy dieron una conferencia, Eduardo, por cierto, a las 11 de la mañana en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por las construcciones irregulares, modeles, que se están llevando a cabo directamente en Iztacalco. Sí, donde hay autorización para construir cuatro pisos. Bueno, se avientan 15 pisos, 20 pisos. ¿Quién autoriza eso? Bueno, vamos a preguntárselo. Está el licenciado Armando López Campa. Muchísimas gracias, señor diputado, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gracias por tomarnos la llamada. A sus órdenes. A sus órdenes. A sus órdenes. Preocupados por esto que has venido comentando el día de hoy, una conferencia de prensa donde aseguras que en la delegación Iztacalco están cometiendo todo tipo de tropelías y solapados por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Nos puedes platicar qué es lo que está sucediendo realmente? Mire, un grupo de vecinos que están siendo afectados por la posible construcción de más de cerca de 200 viviendas. Ellos dicen que van a ser 220 viviendas los vecinos. Y me acabo de enterar por la delegación que aquí nada más son 190. Para el caso es la misma. El problema es que no tienen agua, no tienen vialidades, no tienen servicio de transporte adecuado. En horas pico se colapsa todo. Y también la inseguridad. Entonces los vecinos dicen que mejor en lugar de que autoricen más viviendas, pues mejor que hagan un parque público, que es lo que nos hace mucha falta. Entonces, en efecto, allí estamos pidiendo en el punto de acuerdo que yo voy a presentar el jueves en la Asamblea Legislativa, solicitarle al jefe de gobierno que les propie el terreno para que hagan un parque público. De entradita, ¿no? Porque era una fábrica de colchones y de repente la tumbaron y ahora pues ya están haciendo eso. Pero dice el señor delegado Carlos Estrada Meraz que él no, que el que da las autorizaciones es el gobierno de la Ciudad de México. Yo fui con los propios interesados a Cedubi y a Lindea. Y en los dos lados negaron tener el conocimiento de eso. Ni siquiera tienen un informe, un plan o algo. Por eso yo estoy señalando que a mí me dijeron, el director, el titular de Lindea, tengo la grabación y también me lo dijo el director de desarrollo urbano de Cedubi. Porque el secretario de Cedubi, él fue el que me recibió en la Lindea. Y el titular de Cedubi, el arquitecto Felipe de Soto Térez, me canalizó con el responsable de este tipo de luz, de sol y demás. Y en ninguno de los dos lugares tienen ni siquiera un conocimiento, un expediente igual. Yo no estoy hablando del tanteo, pero además iba acompañado de los representantes de los vecinos. Entonces ellos están muy molestos porque ellos fueron varias veces a la delegación y les dijeron que aparentemente todo estaba en orden, que todos estaban con permiso. Y el tema es que además esta constructora GAP Metropolitana la están ubicando como una constructora que ha tenido problemas para cumplir lo que ofrece. Y en muchas ocasiones esta constructora, la GAP, GAP como GAP, GAP Metropolitana, ha dejado mal a los que han comprado vivienda porque en un momento dado ha defraudado a los compradores. Entonces, si había una fábrica de colchones ahí, pues en menos que canto un gallo. Estuvieron, de acuerdo a los vecinos, de acuerdo a la información que yo tengo, empezaron poco a poquito a hacer trabajos hasta de noche y con una barda, como lo hacen siempre, las cosas que de la noche a la mañana aparecen los edificios. Y eso no se puede concibir de otra manera más que la delegación, el jefe delegacional, está en contubernio, ¿no? Sí, por favor. Es que le estoy explicando y no me deja hablar. Ellos estuvieron yendo con el responsable que está allí en la construcción y les dijo que todo estaba en orden, que había papeles. Nunca presentaron ni siquiera, primero, el permiso de demolición, después, el permiso de fusión de terrenos, de lotes, y tercero, el permiso de cambio de uso de suelo, de industrial, de limano, y tampoco de construcción. Todo esto, de acuerdo a los propios vecinos que a mí me constan, todos estos procedimientos y pasos que se llevan mucho tiempo, los arreglaron en 72 horas. Y ahora ya los vecinos están muy enojados porque llegaron ahí muchas veces a la delegación y los batearon, no les hicieron caso. Entonces, no es justo, porque, mire, Iztacalco lo único que ha hecho el gobierno de la ciudad de Iztacalco son cárceles. En lugar de hacer parques, en lugar de... Ellos tienen saturadas las escuelas, tienen saturadas la única centro de salud que hay, están sobresaturados. Entonces, no es justo que en lugar de hacer parques, en lugar de hacer lugares para que la gente, o más hospitales, etcétera, lo único que les hagan no es primero cárceles y ahora unidades habitacionales que, pues, sabemos cómo se las gastan. Esto está en la calle 7, número 250 de la colonia, no dice aquí la colonia, pero dice en la calle 7, número 250 de esa colonia, pero no me pusieron la colonia. Dice que pretenden construir aproximadamente 220 viviendas y ya nos decías que son 190. Y como te comentaba hace un momento, yo no concibo que este tipo de situaciones se den si no es con el conocimiento del jefe delegacional, porque ahí se están tapando el ojo al macho, simplemente haciendo como que no ven, voltean hacia otro lado y permiten que sigan construyendo sin permiso alguno. ¿Cuál va a ser la acción que vas a tomar, señor diputado? Tendrán los permisos, ¿no? Pero hay una cosa muy importante. ¿Por qué no toman en cuenta el parecer de los vecinos? ¿Por qué se enteran los vecinos hasta que uno hace la presión, hasta que hoy hicimos rueda de prensa con los vecinos? Hasta hoy van a llamarles para informarles, porque ya me ofrecieron, el director de desarrollo urbano de la delegación los va a recibir a la Comisión de Vecinos mañana a las 10 de la mañana. Para informarles por qué fue que dieron las autorizaciones, ¿ya hay suficiente infraestructura para construir estos 190 departamentos? Los vecinos son los que mandan siempre a los vecinos, nunca los toman en cuenta. Los vecinos se enteran hasta que ya les afecta la entrada de su casa, hasta que ya no tienen agua, hasta que ya no hay, está saturado el transporte, la vialidad, todo. Y los vecinos dicen, bueno, ya párenle. No nomás es este caso. Tengo entendido que hay muchas otras. Aparte señalan los vecinos que están haciendo moteles ahí también. Y pues están muy enojados. Los vecinos están muy enojados porque está colapsada. Es la delegación que por metro cuadrado tiene más habitantes que, olvídese de los demás. Iztapalapa tendrá más población, Gustavo Madero más población, pero Iztacalco tiene por metro cuadrado más habitantes que todo el resto de las otras delegaciones. Sí, están saturados. Diputado Armando López Campa, ¿cuáles van a ser las acciones que vas a seguir junto con los vecinos para lograr el que les hagan justicia? Pues yo voy a subir un punto de acuerdo para que las autoridades correspondientes tomen cárcel en el asunto, paren la construcción, porque ahorita se puede parar, porque están empezando, todavía no se puede parar ahorita. Y si no, de todos modos, que se va a proceder a hacer amparos, porque las autoridades de Lindea y de Sedubia a mí me dijeron que no hay ningún expediente sobre el particular. Y yo estoy abanderando a los vecinos. La gente debe entender que yo tengo que defender a los vecinos. Yo no estoy atrás de ninguna constructora ni me van a dar un departamento, ni me interesa eso. Yo estoy defendiendo el interés supremo de los vecinos, porque yo tengo un trabajo que he hecho ahí en Iztacalco, y me interesa atender la demanda de los vecinos. Eso es todo. Bien, diputado Armando López Campa, te agradezco muchísimo el que nos hayas expuesto la situación, nos hayas comentado sobre todo, y me gustaría invitarte para que en esta mesa de trabajo podamos darle seguimiento y ahondar sobre el tema, si te parece bien. Con mucho gusto. Estoy a su... Muchísimas gracias. Ha sido el diputado Armando López Campa que nos informa precisamente de las acciones que se están tomando en esta delegación de Iztacalco, porque ya basta. Ya los ciudadanos estamos hasta el copete de que se siga abusando de los puestos y de la autoridad. ¿Con qué finalidad? De llevarse unos cuantos pesos a la bolsa o unos cuantos cientos de miles o en su caso millones de pesos sin importarles afectar los bienes, las propiedades de las personas que habitamos en esta gran Ciudad de México. Ahí tienen ustedes el tema para reflexión. No lo deje pasar. Cuando usted se entere de algo, mándenos un correo, un Facebook, una llamada, avísenos, háganos sus denuncias. Redes sociales, Rubén. Arroba el punto crítico en Twitter y en Facebook punto com diagonal el punto crítico. Ahí estamos a sus órdenes. Sitio oficial, triple W punto el punto crítico punto com. Y por supuesto, si nos siguen, denle click, denle ahí un like, me gusta, síganos, y va a encontrarse con sorpresas buenísimas como las que nos tiene el día de hoy Rubén Labastida. Pues seguimos promocionando la obra de teatro llamada Neva. Esta se está presentando en el Centro Cultural Helénico. Muy interesante puesta para pensar, para reflexionar. No todas son para divertirse o estarse carcajeando. Así es que bueno, pues se presenta exactamente los jueves. Tenemos dos pases dobles para este jueves a las ocho de la noche Centro Cultural Helénico. Y los invito a que nos sigan nos hagan sus denuncias a través de Twitter, Facebook, sígame arroba Ramos Fuster con TH. Hágame sus denuncias, sus comentarios, con mucho gusto los hacemos propios, los investigamos y los damos a conocer a través de estos medios. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención y lo invito a que nos escuche a la misma hora cinco de la tarde por estas mismas frecuencias. La Universidad de La Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo tres años y en dos más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá de allá para cada capa más allá de regreso de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo de un lado para el otro de aquí para allá de allá para acá sin pasar a la gas. Camiones FAO El mayor ahorro de combustible certificado www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio Hechos en México Concesión